Amigo colega, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. El día de hoy te quiero hablar de la parvovirosis canina, un problema muy común y muy grave en nuestros perros. Así que sin nada más que decir, comencemos a platicarte. Entonces, el parvovirus canino o la parvovirosis es una enfermedad vírica que especialmente afecta a los cachorros, pero puede afectar a cualquier tipo de perros aún estando vacunados. Esta enfermedad vírica es altamente contagiosa y letal. Afecta especialmente al intestino, o sea que nos va a causar una mala absorción y una diarrea sanguinolenta. Esta infección tiende a instalarse en donde hay la reproducción de células muy rápidas, o sea, en el intestino, en el sistema inmunológico, y gravemente se puede instalar en las células cardíacas, lo que produciría a nuestro perro una muerte súbita, por la producción súper rápida de este virus en todas las células. Entonces, como ya te comenté, este virus le gusta instalarse en la célula del intestino, lo cual nos puede provocar que las bacterias puedan pasar súper rápido al torrente sanguíneo y nos puedan causar una enfermedad generalizada. Entonces, si nuestro perro tiene parvovirus, puede que le dé unas graves infecciones bacterianas aparte del parvovirus y pues nos puede causar más daño en él. Entonces, ¿qué síntomas puede presentar nuestro perro si está contaminado con el parvovirus? Puede presentar vómitos severos, puede presentar diarreas abundantes y sanguinolentas, y la suma de estos dos nos puede causar una deshidratación muy grave porque va a estar perdiendo líquidos, va a estar perdiendo electrolitos, al igual puede tener falta de apetito, si el parvovirus ataca el corazón puede afectar las células del corazón, sistema nervioso, pero las más importantes y los signos más importantes que tú puedes notar en tu perro son la diarrea, el vómito abundante, la diarrea abundante y sanguinolenta, el vómito y la deshidratación. Usualmente la parvovirus se puede confundir con dos problemáticas, la gastroenteritis y el envenenamiento a nuestra mascota. ¿Por qué? Porque nos va a estar produciendo diarrea sanguinolenta y abundante, vómitos y también nos va a estar produciendo la deshidratación muy grave. También una pérdida de apetito o afecciones al sistema nervioso. Entonces, ya con nuestro médico veterinario, él va a hacer un diagnóstico excelente y nos va a decir, ¿sabe qué? Puede ser gastroenteritis, puede ser un envenenamiento o puede ser una parvovirus. Y ya dependiendo de las preguntas, pues él te va a dar el diagnóstico. En los casos muy graves, el parvovirus puede producir la destrucción de glóbulos blancos. O sea, nos va a destruir toda nuestra defensa, nuestro cachorro, nuestro perrito y nos va a enfermar muy rápido. Y hay otros casos donde si nuestro cachorrito es menor de tres meses, perdón, va a atacar el corazón, nuestro corazón se va a inflamar y en estos casos no presenta diarreas ni vómitos. Pero si les da a cachorros, o sea, menores de tres meses o tres meses, puede fallecer a los minutos o en los días. Así que hay que tener muy en cuenta esto porque este virus puede ser letal. Entonces ya sabes, si tu perro presenta estos signos del vómito, la diarrea, la deshidratación, si lo ves débil, no te la pienses más, acude al veterinario lo más pronto posible que puedas. Porque si se le diagnostica el parvovirus de manera temprana, puede tener un futuro muy bueno y podemos salvarlo de algún problema letal. Oye, ¿pero cómo puedo cuidar a mi perro? ¿De dónde lo transmite? ¿O cómo se transmite este virus a mi perro? Este virus se puede decir que ya es una epidemia. Este virus puede durar varios meses en un mismo lugar porque sobrevive muy bien al medio ambiente. Puede estar presente en parques, en lugares de ocios, en lugares de parques de perros y se transmite usualmente oral. Un perro está en contacto con las heces de algún perro que está con parvovirus, los orines. Entonces de esta manera el virus entra al cuerpo de nuestro perro y se empieza a reproducir de la manera más rápida. Usualmente los perros o los cachorros infectados menores de 6 meses, esto se ve más presente en la clínica. ¿Se pueden contagiar perros adultos sin vacunar? Sí, entonces te puede dar desde los 6 meses antes sin vacunar o ya un perro muy grande. Entonces hay que hacer hincapié y hay que estar al corriente con todas las vacunas de nuestros perros para que no tenga parvovirus y pues no le haga algún daño en su vida y pueda vivir tranquilamente y lo más normal que se pueda. Cabe resaltar que el parvovirus no se transmite de perro a humano, así que no hay que tener así como que ¡Ah! ¡Me va a contagiar el parvovirus! No, pero hay que tener cuidado porque le puede afectar a otro perro y pues vamos a tener el mismo problema por mucho tiempo. Si tú lo llevas al médico veterinario, tu médico veterinario lo que va a hacer va a ser examinado. Bien, va a ver sus signos clínicos, va a ver la diarrea, va a ver el vómito, va a decir en qué nivel de deshidratación está, más otros signos que pueda presentar tu perro. Y este va a mandar a hacer unos exámenes de laboratorio para ver cómo viene de sus glóbulos rojos, plaquetas, lipositos, todo eso. Al igual que puede hacer un examen de las heces con un SNAP que es especial para el virus del parvovirus para ver si en sus heces está presente este virus y si lo está desechando para darle su posterior tratamiento. Entonces, si tú sospechas que tu perro está contagiado del parvovirus, llévalo inmediatamente al médico veterinario de tu confianza o el que te quede más cerca para que lo puedan tratar. ¿Cuál va a ser el objetivo de tratamiento que se le va a enviar instantáneamente a tu perro? Va a ser para combatir los signos. ¿Cuál es? El vómito, la diarrea, la deshidratación, el desánimo. Entonces, ¿qué le pueden dar? Un suero para regular los niveles de electrolitos, un antiemético para que no esté vomitando, un protector gástrico para que no produzca ácido y no haya algún problema posterior con el estómago. Entonces, todo eso debe de ser un tratamiento. Entonces, tu médico veterinario va a decidir cuál va a ser el mejor tratamiento en ese momento. Aunque no existe un tratamiento 100% efectivo para el parvovirus, los médicos veterinarios ya tienen como por experiencia ciertos medicamentos, ciertos tratamientos que pueden ayudar a tratar y a eliminar con la mejor manera este virus. Entonces, pues, ahora sí que van a tratar niveles de electrolitos con los fluidos, la deshidratación, perdón, también con estos los fluidos antimétricos, protectores gástricos. Esto puede ayudar a que nuestro perro esté estable al momento de ir eliminando el virus. Entonces, como ya te dije, el virus va a irse eliminando por mucho, mucho tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si tu cachorro, por casualidad, no tiene las vacunas y se contagie del parvovirus, ahora sí que la única solución o posible solución que te puede dar el médico veterinario es internarlo. Que entre al hospital y que se quede en vigilancia las 24 horas para la eliminación de este virus, para que se esté manteniendo los fluidos, para que no esté vomitando, para la protección del estómago. Entonces, más o menos eso. Si tu perro no tiene vacunas. Si tu perro tiene vacunas, o sea, ya está vacunado contra el parvovirus, es más probable que sobreviva. Tiene una probabilidad súper alta los que no están vacunados. Y posiblemente tu médico veterinario nada más te diga, ¿sabes qué? Nomás este día déjamelo para hidratarlo, darte medicamentos, y vente, no sé, en la tardecita, lo recoges y te lo llevas a la casa. En perros vacunados, que ya tienen sus vacunas y su cartilla de vacunación, corre. Ojo, si tu médico veterinario te dice, está bien, llévate a tu perro a tu casa, me lo cuidas, ahí lo mantienes estable. Recuerda que el virus siempre va a estar en constante eliminación. Entonces, para evitar una propagación en tu casa, en tu patio, en la oficina, en el taller, en la casa, donde quiera que estés, ¿cómo lo puedes limpiar estos desechos y estos vómitos? Pues puedes usar primero cloro, luego amoníaco, que viene siendo el Windex, y luego al final cloro. Estos tres productos, bueno, estos dos productos. Nunca combines estos productos. Siempre usa primero cloro, limpias secas, luego el amoníaco, limpias secas, y luego por último el cloro, limpias y secas, para evitar que se propague mucho en tu casa, ¿no? Entonces, recuerda nunca mezclarlos y usarlo por separado. Si quieres adoptar un cachorrito, una mascota nueva, mínimo debes esperarte como seis meses, porque este virus, como ya dije, resiste mucho tiempo en el ambiente. Aunque limpies súper bien, súper bien, súper bien, puede que dure seis meses, puede que dure más. Entonces, mínimo seis meses debes esperarte para adoptar y traer un animalito nuevo a tu casa, a tu patio, o donde sea que esté nuestro animalito comparado. Ahora sí, ya estando en casa, ¿qué alimentos tú le puedes brindar a nuestro perrito, nuestra mascota contagiada con parvugidos? Lo primero y esencial es que lo estés hidratando constantemente. Puedes ponerle en su charolita, puedes comprar sueros de personas, de humanos, perdón, de uso humano, sabor manzana. Les gusta más el sabor manzana. Se los puede estar aplicando o con una jeringa, se los aplicas y ahora sí que forzadamente se le vas aplicando el suero. Entonces, debe de darle mucha, mucha agua, porque pues presenta vómitos y diarreas y eso nos deshidrata mucho a nuestra mascota. Hay que evitar el alimento las 24, 48 horas. Las primeras 24, 48 horas que tengamos a nuestro perro, a nuestra casa, hay que evitar el alimento. Como mucho le puedes dar pollo así, pollo en su caldito, pero sin sal, no le des sal, puro pollito con caldito o dieta blanda, le puedes empezar después de las 48 horas, le puedes empezar a dar dieta blanda, que es el pollo con su caldito de pollo, con arroz, pero nada de sal, así al natural. A ellos, igual que a nosotros, nos va a gustar y nos va a ayudar, mira, a levantar el ánimo, ayudarnos a la hidratación y ahora sí, mira, estar sanos y fuertes. Y poco a poco, después de estarle dando a esta dieta, pues ya tú con tu médico veterinario, pues les vas a estar comentando, está así mi perrito, vacías, ¿eh? Y tu médico veterinario te va a decir, ¿sabes qué? Ya puede regresar las croquetas, ¿sabes qué? Hay que esperarnos un poquito más de tiempo. Él ya te irá indicando, dependiendo de la evolución de nuestra mascota, si seguimos con la dieta que llevamos o la cambiamos. Y ahora como último punto, ¿cómo vamos a prevenir el parvovirus en nuestra mascota? Lo más importante aquí es tener al corriente nuestro calendario de vacunación, desde que es cachorros de que nos los dan, perdón, a que tener nuestras vacunas del parvovirus, cuando cachorros y cuando adultos. Anualmente, ya sea que ya terminamos nuestro calendario, ahora sí anualmente, hay que darle esta vacuna para tener protegido a nuestra mascota de este virus y para evitarnos todos, todos estos problemas que te acabo de comentar. Y evita que un cachorro, por ejemplo, un cachorro tuyo nuevo sin vacunas, conviva con otros porque ahí puede ser posiblemente que el parvovirus entre a nuestro cachorro y pues nos va a causar todos estos problemas que no queremos. Entonces, si tu cachorro no tiene vacunas, pues adquiere al médico veterinario a que te dé las vacunas para que nuestro perro pueda convivir con otros perros lo más rápido posible. Amigo colega, hasta aquí la explicación del día de hoy. Espero que te haya explicado de la mejor manera y ya sabes, hay que tener muy al corriente nuestras vacunas para evitar todo este tipo de problemas. Yo en los siguientes videos te voy a explicar otros problemitas que pueden tener nuestros perros por no estar vacunados, que pueden también ser muy letales. Así que hay que tener muy en cuenta esto y espero que te haya explicado muy bien, espero que me hayas entendido y si no me expliqué muy bien o tienes algún comentario, duda o queja, ya sabes, acá te contestaré lo más rápido posible. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente tema. Chau, chau.